Música Música Kiska hai yeh tum ko Intzazar mein hoon na Dekh lo idhar to Ek baar mein hoon na Kiska hai yeh tum ko Intzazar mein hoon na Dekh lo idhar to Ek baar mein hoon na Aamosh kyu ho Jot kehna hai Queho Dil chahe jitna Pyaar utna Mang lo Aamosh kyu hoon na Kiska hai yeh tum ko Intzazar mein hoon na Dekh lo idhar to Ek baar mein hoon na Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!